A los 58 años de vida murió internado en el Instituto Nacional Cancerológico de Bogotá John Jairo Velásquez Vázquez, conocido popularmente como Popeye, quien durante muchos años fue el hombre de confianza en jefe de sicarios del extinto narcotraficante Pablo Escobar. Confesó haber cometido 300 homicidios y la orden de ejecutar más de 3.000. Este criminal nació en Yarumal, Antioquia. Al terminar sus estudios presentó el servicio militar obligatorio al Ejército Nacional. Luego se inclinó por la barbería y trabajó en el centro de Medellín. Velásquez realizó todos los trámites para ingresar a la Escuela de la Armada de la República de Colombia y fue admitido. En este lugar fue apodado Popeye debido a su parecido físico con el personaje de las tiras cómicas por su corpulento cuerpo. Luego de retirarse de dicha institución regresó a Antioquia y Popeye conoció a Pablo Escobar. Trabajó para él durante varios años, pero al enterarse que estaba siendo requerido por la DEA, en 1992 se entregó. Al año siguiente fue dado de baja su patrón en medio de un operativo liderado por miembros de la Fuerza Pública en Medellín. Pagó una condena de 21 años por los delitos de terrorismo, narcotráfico, concierto para delinquir con fines terroristas y homicidio. Los últimos años los pasó en la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar. El 26 de agosto del 2014 recobró su libertad. El 25 de mayo del 2018 fue nuevamente capturado por los delitos de concierto para elinquir y extorsión. Fue enviado a la Tramacúa. A finales del año anterior, Popeye fue visto en una clínica de Valledupar donde se realizó un chequeo médico. Días después nuevamente fue ingresado al mismo centro asistencial debido al cáncer de estómago que le fue diagnosticado. Así lo confirmó en su momento este medio de comunicación. A raíz de esta patología, su abogado solicitó la detención domiciliaria, pero un juez de la República jamás se la concedió. Durante varias semanas estuvo hospitalizado. En sus pocas apariciones en la capital del Cesar, se le vio decaído y bajo de peso. El cáncer estaba haciendo estragos en su organismo y lentamente lo fue consumiendo. En esos meses, poco fue visitado por sus familiares. Según se conoció, mantenía poca relación con sus parientes. El pasado 23 de diciembre, el INPEC ordenó trasladarlo a la capital del país. Los médicos lo desahuciaron y lo condujeron a la cárcel Picota. Posteriormente, tras la metástasis que hizo el cáncer terminal, se produjo lo inesperado. Su corazón dejó de latir. El fallecimiento de Popeye generó diversas opiniones debido a las actividades criminales que lideró. Esta muerte causó hasta la conmoción del general del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, quien envió condolencias a la familia de John Jairo Velázquez, argumentando que, pese a su prontuario delictivo, era un colombiano más. Como comandante del Ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. O sea, hoy ha muerto un colombiano. Haya pasado en su vida lo que haya pasado el Ejército Nacional, en cabeza de su comandante del Ejército, que estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 93. Decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye. Somos seres humanos, somos colombianos.